Como ya es sabido, este 14 de enero se cumplen 15 años del bautizo de la princesa Leonor, momento en el que Doña Leticia y Juan Carlos y se mostraron más unidos que nunca. Tal como lo evidencian las imágenes, el papá del rey Felipe VI no se apartó ni un instante de la reina de España, y ésta se dejó llevar por la situación. Sin embargo, para nadie es un secreto que estos últimos cinco meses las circunstancias han hecho que el ya referido momento sea imposible de recrear para la esposa de Don Felipe. Esto debido a que Su Majestad habría sido una de las personas que convenció al esposo de Doña Sofía para que abandonase Zarzuela, por los escándalos económicos con Hacienda. Tiempo más tarde, Juan Peñafiel indicó que la relación entre la nuera de Sofía y Don Juan Carlos es inexistente. A su vez contraatacó al rey Felipe VI por lo ocurrido. Pero no todo recae en Leticia Ortiz y el padre de Elena. La entrada en prisión de Iñaki y Urdangarín también supondría un problema para la familia real, en caso de que deseen reencontrarse nuevamente. De organizarse una celebración igual o similar, se constataría la inasistencia de la infanta Cristina, Jaime de Marichalar, Urdangarín y el suegro de Doña Leticia. A pesar de todo lo antes mencionado, la reina de España nunca podrá desligarse por completo de Juan Carlos y, ya que es el padrino de su hija, Leonor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.